...condena de los príncipes Guillermo y Enrique a la BBC y a uno de sus periodistas. Los príncipes criticaron duramente el jueves a la televisora británica y al reportero Martin Bashir por la forma en que se obtuvo una entrevista con su madre, la princesa Diana, en 1995. Una investigación independiente reveló que Bashir utilizó documentos falsificados para obtener la charla exclusiva con Lady Di y que las autoridades de la BBC no investigaron adecuadamente cómo la había conseguido. Según la investigación, Bashir habría mostrado a Charles Spencer, el hermano de Diana, extractos de cuenta que resultaron ser falsos con los que buscaba probar que se pagaba a gente para espiar a la princesa. En mi opinión, la manera engañosa en la que la entrevista fue obtenida influenció sustancialmente lo que mi madre dijo. La entrevista contribuyó enormemente al deterioro de la relación de mis padres y lastimó a muchos otros desde entonces. Es indescriptiblemente triste saber que las fallas de la BBC contribuyeron significativamente a su miedo, paranoia y aislamiento que recuerdo de esos últimos años con ella. La entrevista propulsó la carrera de Martin Bashir y supuso una verdadera bomba mediática, ya que Lady Di afirmó que había tres personas en su matrimonio, en alusión a la relación que Carlos mantenía con Camila Parker-Boltz, y admitió que ella misma tenía una aventura. Diana y Carlos se divorciaron en 1996, y ella murió un año después, a los 36 años de edad, en un accidente automovilístico en París, cuando estaba siendo perseguida por reporteros de la prensa rosa. Por su parte, el príncipe Enrique aseguró que las prácticas engañosas expuestas influyeron en la muerte de su madre, y continúan siendo ampliamente utilizadas en la actualidad. En un comunicado, el director general de la BBC, Tim Davy, aceptó las conclusiones de la investigación y lamentó el proceso de obtención de la entrevista. Gracias por ver el video.